18 casos más del virus de inmunodeficiencia adquirida se han registrado en este año, en comparación al 2016. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, vía epidemiología, a la fecha ya suman 26 casos de SIDA y 12 casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Situación que ha puesto en jaque a las asociaciones, como unidos por una vida digna. Ahorita las cifras de VIH en el estado de Campeche se han incrementado el 400%. Es una situación que está sucediendo porque no hay estrategias reales de prevención. Diego Cervera Balán, presidente de esta asociación, indicó que este incremento se ha visto agudizado ante la falta de medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que responsabilizó al delegado Rafael Rodríguez Cabrera de las muertes de las personas con VIH-SIDA. Entonces yo estoy responsabilizando al delegado del Seguro Social, el cual tiene las manos manchadas de sangre ahorita, porque está propiciando la muerte de las personas que viven con VIH al ver este asunto del desabasto. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.